A través de una ceremonia realizada en el Teatro del Liceo Dr. Roberto Humérez, se hizo entrega a estudiantes que representaban a cada una de las seis comunas de la provincia de un diploma firmado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, que los acredita beneficiarios de esta ayuda académica. La beca Presidente de la República se crea en el año 1981 por decreto supremo número 1500 del 12 de febrero. A partir del año 2006 pasa a depender administrativamente del Ministerio de Educación, específicamente de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaep. El director regional de la Junaep, Felipe Saez, explicó que se trata de un aporte monetario de libre disposición equivalente a 0,62 unidades tributarias mensuales para el caso de los estudiantes de educación media y a 1,24 unidades tributarias mensuales para los estudiantes de educación superior. Es un beneficio, es al mérito y eso destacarlo, esto es meritocracia, esto es lo que queremos fomentar. Alumnos que lo hacen bien, familias que apoyan a sus hijos e hijas y alumnos que podrán seguir siendo apoyados en la educación superior. Esta beca los acompaña, si estos alumnos son matriculados en educación superior, no la pierden. Así que los va a acompañar hasta que terminen su proceso estudiantil, no solamente escolar. ¿Esto también depende de un proceso que ellos tienen que cumplir, de unos requisitos? Ellos tienen que cumplir con tener promedio sobre 6 y postular. Y la municipalidad es la que hace todo el proceso de asignación y nosotros luego entregamos la beca. Este año en la provincia de San Felipe, 392 estudiantes de enseñanza media fueron favorecidos por primera vez con la beca Presidente de la República. Para poder postular a la beca, el director regional de la Junaep recalcó que los estudiantes conocen muy bien este proceso. Nosotros hacemos mucha difusión respecto a las becas, ellos conocen, todos los estudiantes conocen que en educación media, si tienen promedio 6, pueden ir y postular en su colegio y en su municipalidad. Nosotros vamos generando redes de apoyo en cada uno de los municipios, en los departamentos sociales y es así como vamos recibiendo la información de cada uno de los estudiantes, luego la analizamos y vamos entregando las becas durante el año. Estos alumnos ya recibieron su beca desde marzo, en mayo fueron los primeros pagos y se les va pagando retroactivo, reciben 10 cuotas en todo el año. Con esto se generan condiciones de equidad y de igualdad de derechos. Es un desafío constante para que las familias chilenas, especialmente las más vulnerables, cuenten con este beneficio. Es generar las oportunidades para que los estudiantes puedan avanzar en un mundo cada vez más globalizado y con más exigencias mediante esta ayuda que proporciona Junaep a sus beneficiarios.